Quiero saludar a su excelencia, el Presidente de la República, don Sebastián Piñera de Cheñique. A la primera dama, Cecilia Morel. A las autoridades que nos acompañan y nos visitan esta noche. A la señora Ministra del Interior, don Belisario Velasco. A la señora Ministra de Planificación, Clarisa Jarvi. A la Ministra de Salud, doña Soledad Barría. A la señora Ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmid. A la señora Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, doña Laura Albornoz. Al señor Noz, al señor Intendente de la Región Metropolitana, don Víctor Barrueto. A los señores embajadores, a los señores miembros del directorio de la Teletón. A los señores senadores, diputados. A los miembros de los diferentes partidos políticos que hoy día nos acompañan y las distintas denominaciones religiosas. Esta noche, además, como símbolo de unidad nacional, les cuento que también los 33 mineros atrapados en Copiapó están viendo honorables jefes de las delegaciones extranjeras, honorable cuerpo diplomático, acreditado en nuestro país, señores comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Honorables parlamentarios, señoras y señores subsecretarios de Estado, invitados especiales, extranjeros, amigas y amigos.